El Pórtico es un complejo polifuncional con cancha de césped sintético, aprobado y certificado por la FIFA, donde se busca, junto a un grupo de profesionales multidisciplinarios, promover y desarrollar actividades deportivas como son fútbol, volei, ecuavolei y eventos culturales. Somos un referente nacional en la formación de deportistas de alto nivel, por eso nuestro compromiso es estimular desde temprana edad a niños y jóvenes de nuestra sociedad. Recordemos que a partir de los 5 años, los seres humanos están formando su personalidad. Esforcémonos entonces en el presente para el mejor porvenir de las nuevas generaciones, esto a través de una actividad que incluye cultura, ciencia, salud y deporte, como lo es el fútbol. La Escuela de Fútbol Nueva Era les da la bienvenida a los niños, niñas y adolescentes, a partir de los 5 hasta los 14 años de edad, a ser parte de esta disciplina deportiva, que perdurará para el bienestar de su salud y educación. Inscríbete ya en El Pórtico, calle La Niña y avenida Natalia Jardín, frente al parque Iaznán, teléfono 2360-467. Escuela de Fútbol Nueva Era, en El Pórtico, pasión por el deporte. Escuela de Fútbol Nueva Era.